La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 33 del libro del Éxodo. Podemos darle un título al pasaje de hoy. El origen de los mandamientos. Como sabemos, la ley de Moisés es absolutamente fundamental para el pueblo judío. Es también muy importante para nosotros los cristianos, porque Cristo ratificó la validez de los diez mandamientos. Es lo que encontramos en el capítulo 19 de San Mateo. Cuando un joven le pregunta a Cristo, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? La respuesta de Cristo, aquel en quien se renuevan todas las cosas, la respuesta es, cumple los mandamientos. Esto nos indica, esto dice mucho, cumple los mandamientos. Pero, ¿cuál es el origen de estos mandamientos? ¿De dónde provienen? Pues provienen de la inspiración de Moisés, diríamos. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Nos hemos preguntado, ¿de dónde vienen las leyes en nuestros países? ¿De dónde vienen los acuerdos legales en instancias como, por ejemplo, la ONU? Esto me preocupa porque, en la mayor parte de nuestros países que están regidos por la democracia, las leyes son parte de una campaña electoral. Es decir, los senadores, que se les llama en algunos lugares, o representantes, o congresistas, o diputados, en fin, los que tienen que hacer las leyes, convierten a esos textos en un argumento electoral. Como quien dice, voten por mí y yo lograré que se apruebe esta ley. Hay casos verdaderamente depravados de este sistema. Así, por ejemplo, tanto en Italia como en Holanda, que yo sepa, ha habido gente que ha hecho campaña, gracias a Dios han fracasado, pero han hecho campaña de esta manera. Si ustedes votan por mí, yo voy a impulsar una ley que quite a la pederastia como crimen. Vamos a llamar a la pederastia educación sexual interactiva. Y eso se convierte en una campaña electoral. Como digo, felizmente, esas iniciativas depravadas han fracasado. Pero uno tiene que temer que tal vez, si ellos siguen insistiendo, y si le meten bastante dinero al tema de la publicidad, un día pueden sacar adelante su ley. Y eso es lo que me llama la atención, precisamente. Que cuando nosotros hablamos de leyes, en nuestra época, estamos hablando prácticamente de procesos de negociación, de procesos de marketing, estamos hablando de procesos que son llevados por la fuerza del dinero, básicamente. Es el poder el que se perpetúa a través de esas leyes. Y esto quiere decir que son leyes que brotan muchas veces de la conveniencia, del egoísmo, de la codicia, del lucro, de la lujuria, todo este tipo de cosas. Las aprobaciones, por ejemplo, para la legalización de drogas que tienen una función supuestamente recreativa, ha estado marcada también por este tipo de negocios. El estado de Colorado, en los Estados Unidos, fue el primero de los estados en legalizar el uso de la marihuana para recreación, lo que ellos llaman recreación. Y en ese momento, los legisladores pusieron muchas limitaciones, es decir, dijeron, tendrían que ser personas de 21 años o más para poder acceder al consumo de marihuana recreativa. Las estadísticas últimas muestran que hay casos cada vez más abundantes de niños de 8, 9 y 10 años de edad que empiezan a consumir marihuana. Porque finalmente, cuanto más sea el número de consumidores, pues mayor es la ganancia. Hay algunos que dicen abiertamente, el negocio del futuro es las granjas de marihuana para exportación de marihuana recreativa. Es un daño brutal el que se le hace al país. Y esto está sucediendo en muchos otros lugares. Es decir, la gente solo mira, el político solo mira, con esto consigo votos, y el empresario solo mira, con esto consigo dinero, y el consumidor solo mira, con esto consigo placer. Pero no hay verdaderamente una brújula moral. Eso es lo que nos llama la atención en el pasaje de hoy del libro del Éxodo. Los mandamientos surgen de un ayuno prolongado, de una humildad sorprendente, de una oración perseverante. De ahí viene la ley de Moisés. ¿Qué distintas serían las leyes si nuestros legisladores partieran de ahí, de ese corazón humilde ante Dios, de ese silencio profundo ante el Altísimo, de esa oración perseverante, de esa búsqueda del verdadero bien? Un gran testimonio que nos da Moisés y que está en el capítulo número 33 del Éxodo. No te lo pierdas.